Sí, 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 diputado. Señor Presidente, en virtud de lo que se ha leído, en caso de que exista reticencia del testigo, se tomen las acciones correspondientes y se informe al superior jerárquico. Nosotros tenemos derecho a saber, interrogar y preguntar. Entonces, en base a un comportamiento renuente, que se tomen las acciones para que la acción de superintendencia corresponda frente a un testigo o el mayor. Tiene la palabra el diputado Martínez. Uy, sencillo. Aguérdeme, diputado, si no quiero, ya le doy la palabra, siempre le doy la palabra. Solamente para entender el tenor de la solicitud de citación que nosotros hemos realizado al testigo. Primero, el testigo no es, en este momento, en esta comisión, no hay competencia de esta comisión hacer ningún análisis en particular del testigo. El testigo no es un acusado, ni un investigado, ni un analizado, bajo ningún punto de vista por los integrantes de esta comisión. Segundo lugar, esta comisión, y el testigo debería saberlo, lo cita en función del punto D del artículo 12 del reglamento interno de la Comisión de Juicio Político, que claramente dice que la comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Por eso lo hemos convocado. A partir de una cantidad de preguntas, nosotros lo que queremos es su aporte en función del esclarecimiento de la verdad. Que nos va a llevar a nosotros, obviamente, a poner el foco en lo que tiene que estar puesto el foco en esta comisión, que es la posibilidad o no de mal desempeño por parte de los integrantes de la Corte Suprema. Y eso va más allá de cualquier tipo de relación personal, institucional, funcional, laboral, que puede tener cualquier testigo al que nosotros convoquemos aquí, con los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Cada uno, subjetivamente de los testigos, tendrá sus valoraciones sobre los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, como las tiene, obviamente, el testigo, y lo dejó expresada en su primera intervención. Ahora, aquí no estamos ni para hablar bien o mal de nadie, ni estamos acá para tener ningún tipo de referencia personal a ninguno de los testigos. Queremos saber la verdad, para eso lo hemos citado. Y cualquier tipo de actitud de escurrirse de esta responsabilidad por parte del testigo, me parece que claramente lo pone en este tribunal. Creo que tiene, además, por la expertise, la enorme posibilidad de que en función de cada una de las preguntas que le hagamos, se puedan contestar, o en los casos que el testigo considere negativos, se verán. Pero me parece que están dadas las condiciones para que nosotros podamos avanzar, pero quiero dejar en claro. Nadie, de cada de los que estamos aquí presentes, tenemos como objetivo, como objeto de nuestra investigación, al testigo que ha sido citado o declarado. Que tiene que decir la verdad. Que tiene que decir la verdad. Y que esa situación no corre en lo más mínimo del eje de a quienes, efectivamente, nosotros estamos analizando en sus conductas, que son los integrantes del máximo tribunal. Gracias, Luciana. Gracias, diputado Martínez. Diputado Finocchiaro, voy a darle la palabra al diputado Moró para que empiece con las preguntas. Bueno.